tiene un componente muy importante hereditario no significa de que si mis papás y mis abuelos pues tienen muy poco cabello yo necesariamente vaya a tener poco cabello no existe un solo gen que asocia esta alopecia si no existen varios entonces es como que si te tocan muchos genes es muy probable de que tú notes desde etapas tempranas de la vida muchas veces de adolescente que se cae el cabello si te tocan pocos genes puede ser de que lo notes recién a partir de los 50 60 o 70 años pero esto habla de que el cabello tiene una predisposición a que un metabolito de la testosterona llamado DHT haga que ese cabello se adelgace se achique y se caiga generalmente las zonas que tienen mayor susceptibilidad son las zonas de las entradas en los varones en la región interparietal en las mujeres y también el vértex en los varones mientras que otras zonas como la región occipital y la región lateral tienen una actividad diferente el pelo se comporta de una manera diferente y es más resistente a este tipo de caída de cabello